5 razones por las que usar barba es bueno para tu salud. Si aún no te has decidido en dejarte la barba es porque no conoces todos los beneficios que tienes al dejarla. En este video te daremos 5 razones por las cuales es bueno tener barba. 1. Ya no tendrás la cara irritada. La afeitada produce mucha irritación en la cara por la cantidad de piel que vas quitando con cada rasurada. Si reduces la frecuencia del afeitado, estás ayudando a que la piel se tome su descanso. Además te ayudará a definir mejor las líneas de tu rostro, creando un efecto visual mejor de tu cara. También nos ayuda a disimular la papada y los cachetes. Así que ya sabes, que sigues esperando. 2. Retiene la humedad natural de tu piel. Tu barba sirve como mascarilla para evitar que la piel se descame por factores externos como el ambiente. El frío, el sol y la contaminación del medio ambiente. Todos tenemos problemas diferentes de la piel. Ya sea resequedad, piel grasa, o problemas de la piel debido al sol o al ambiente. Tu barba te puede ayudar a defender tu piel. De la exposición directo con toda la humedad y problemas que en un futuro pueden perjudicar. 3. Evita que tu piel se manche por el sol. Esto va relacionado con el punto anterior que ya mencionamos. La parte de la cara, cuello y manos es la zona más sensible a las manchas provocadas por el sol. Las manchas de la cara pueden volverse difíciles de desaparecer. Por eso es mejor prevenirlas. Y el vello de tu barba podría ayudar con esto. Y si tú eres de las personas que no te gusta usar cremas y protección solar, esta es tu única solución. No te cuesta nada y solo debes esperar a que crezca tu barba y dejarte darle su debido mantenimiento. Como puedes ver ya llevamos muchos puntos a favor. Así que, no sé qué estás esperando. 4. Evita que desarrolles foliculitis. El rasurado frecuente sin la debida higienización. Puede hacer que tus folículos pilosos se lesionen y se infecten. Es decir que cuando nos rasuramos, no todos le dedicamos el tiempo necesario. Y una mala técnica de higiene y rasurado. Pueden acarrear problemas a un largo plazo. Haciendo que te aparezcan granitos con pus en la cara, esto te ocasiona dolor y comezón. Por lo general, aparece encima del labio superior. Se podría evitar si postergaras más el rasurado. Como ves es una razón más para dejarte crecer la barba. 5. Ayuda a frenar el proceso de envejecimiento. El signo más notorio de una piel envejecida, es su flacidez. La aparición de líneas de expresión en el rostro. Y otros problemas que harán que tu cara se note de una edad que no va acorde contigo. El factor más determinante para que aparezca, sigue siendo la exposición excesiva al sol. Como dato importante, te comento que el vello facial puede bloquear casi un 90% de los rayos UV del sol. Es una cifra muy importante. Por lo que debes empezar a preocuparte por tu piel y por tu apariencia. Estamos en 2020 y actualmente tanto hombres como mujeres cuidamos de nuestra imagen. Y eso nos ayudará a sentirnos más seguros y más felices con nosotros mismos. Así que te recomendamos que empieces a interesarte por tu apariencia. Siendo más seguro y feliz con uno mismo. Complementado con tu autoestima y confianza. Vas a poder sobresalir entre los demás y ser diferente. Nos vemos esto ha sido todo por el video del día de hoy. No te olvides de suscribirte. Activar la campanita. Y compartirlo. Nos vemos pronto con un nuevo video aquí en Vostyle. Hasta la próxima.